Yo los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 9 de mayo de 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie y estamos en el devocional número 130. La entrada triunfal. Estamos basándonos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Es una nueva enseñanza, un nuevo pasaje que estudiaremos durante algunos días. Déjenme introduzco de esta manera. Nació en un establo de una sencilla familia de carpinteros. Su cuna fue un pesebre. Vivió con sencillez, se rodeó de personas humildes, proclamó el evangelio a los pobres, a los quebrantados de corazón y a los marginados. Puso la otra mejilla a quien le hirió, caminó la segunda milla y dio o entregó todo su ser. Enseñó con palabras y con la vida entera el verdadero significado del amor. ¿Qué otra cosa se puede esperar de él que no sea gracia, misericordia, comprensión? Sin embargo, el Apocalipsis de Jesucristo, así se llama este libro de acuerdo a las primeras palabras del mismo, nos revela algunos rasgos de su carácter que no conocíamos bien. De hecho, eso significa el título, Apocalipsis, significa revelación. Y el texto original del primer versículo, el primer capítulo dice, revelación de Jesucristo. Se trata de eso, de la revelación de Jesucristo. Se trata de Jesús dándose a conocer tal como él es. Los cristianos de aquella época estaban sufriendo y necesitaban conocer quién era el Señor a quien servían. Le conocían como el que había entrado en Jerusalén montado en un pequeño asno. Y ahora se les revela como el jinete vencedor que montaba un caballo blanco. Le conocían como el manso y humilde, como el que había venido a servir, como el que se ajustó a una toalla en la cintura y encorvado le lavó los pies a sus discípulos. Lo conocían como el cordero que no abrió su boca, como el que pidió perdón por sus enemigos desde la cruz. Pero ahora se les revela como el vengador, el todopoderoso, el rey de reyes y señor de señores. Esta es la entrada triunfal de nuestro Señor. Pero en la consumación de la historia, recibámosle como se merece. De hecho, se trata de eso en los estudios de esta semana o de estos días. Se trata de recibirle porque es su entrada triunfal en la consumación de la historia. Por eso, una primera enseñanza. Recibámosle y experimentémosle como el rey vencedor que nos defiende. El versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis dice, Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. No podemos evitar recordar su entrada triunfal en Jerusalén. Entró como un rey de paz, humilde, lleno de amor. Ahora entra como guerrero triunfador. Como el fiel y verdadero que juzga y pelea, dice el texto. La gente perversa puede llenarse de terror al verlo en su caballo de conquistador. Nosotros podemos regocijarnos y acogernos a él, escondernos en él, porque es por nosotros por quien pelea. Los cristianos del primer siglo sabían que su Señor había entrado a Jerusalén manso y humilde sobre un animal de carga, simbolizando que estaba entrando como rey de paz. Y también sabían que días después de eso, habría de dar su vida al morir crucificado. Y con su muerte había establecido el carácter de la fe y la iglesia que él mismo fundó. ¿Cuál es el carácter de esa fe? Bueno, en virtud de que la iglesia está inmersa en un mundo caído, vive en una constante contradicción con los valores del mundo, y por lo tanto es rechazada y perseguida por los poderes de la humanidad. Eso pasa en todos los tiempos y épocas de la historia. Si una iglesia determinada es muy amiga de los gobiernos, muy amiga de los poderes, muy amiga de los que manejan las ideologías del mundo, no es la iglesia de Cristo entonces, no lo es. La iglesia de Cristo esencialmente es revolucionaria, esencialmente vive a contracorriente, vive en contra de los valores corruptos de la humanidad. Por eso es que la iglesia no debe casarse con ninguna ideología ni movimiento filosófico o social. Primero porque la iglesia ya tiene esposo, y segundo porque si se casa con alguna ideología o movimiento, pronto se quedará viuda. Sin embargo, el carácter de la iglesia le determina vivir a contracorriente, y eso era lo que hacía que la recién nacida iglesia viviera en una crisis permanente de persecución. Ahora bien, el pasaje les presenta a esos cristianos perseguidos una tremenda, importante y alentadora verdad. El Señor intervendría en la historia, pero ya no como rey de paz sobre un borrico, sino como rey victorioso sobre un caballo blanco para defender a su pueblo. Así como en los evangelios se describe a Jesús entrando como rey de paz, como rey humilde, como rey de paz, así se profetizaba en el Antiguo Estamento también, pero ahora es diferente, ahora no viene como rey de paz, sino viene como rey conquistador, vencedor, vengador, a defender a su pueblo, a luchar por su pueblo. Esto debe animarnos a nosotros también, en medio de toda tribulación. Hay quien nos defiende, quien lucha por nosotros, quien interviene en el tiempo oportuno para defendernos y darnos la victoria. Así que en medio de enfermedades, persecuciones, pandemias, fracasos, contingencias, etc., aprendamos a esperar en Él. Él sabe lo que hace y Él está pendiente de nosotros. Este es uno de los pasajes seguramente más alentadores y hermosos para los cristianos perseguidos de aquella época. Ya en el capítulo 5, el Señor les dijo que Él era, sí, el león de Judá, pero también el cordero. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando se buscaba a alguien que fuera el que tuviera dignidad y capacidad para gobernar la historia? Y se simbolizaba aquello con abrir un libro. Y nadie es hallado digno de abrir el libro. Se le dice a Juan y Juan llora, pero entonces le dicen, ya hallamos a alguien digno y es el león de Judá. Y Juan dice, claro, tiene que ser un león, guerrero, victorioso. Pero Juan voltea a ver al león y es un cordero con el molado, simbolizando que la victoria de Cristo fue a través de su muerte y que su pueblo también triunfa a través de su muerte. Que cada vez que un cristiano muere, la fe cristiana está ganando, no está perdiendo, está ganando. Porque cuando un cristiano muere por su fe significa que triunfó, triunfó sobre el mal. Triunfó porque estuvo dispuesto a vivir su fe a pesar de la muerte. Es que los cristianos ya sabían eso, ya sabían que su sufrimiento tenía un propósito. Pero ahora, ahora el Señor les alienta diciéndoles que su sufrimiento será vengado, por así decirlo. Y no es que anhelemos la venganza, sino que si usted quiere es una metáfora, es una figura literaria para hablar de la justicia divina. De que el pueblo de Dios, independientemente de lo que pasara, triunfaría, tendría la victoria. Así que esta es una entrada triunfal. Pero ahora no como aquella en Jerusalén, sobre el borrico y aquellos sacerdotes, criticones, diciendo, mira lo que están diciendo estos, diles que se callen. Y el Señor dijo, ¿para qué les digo que se callen? Si se callan las piedras hablarán. Y las piedras hablaban, y estaban hablando ya, porque los edificios que estaban ahí hablaban, hablaban. Y cuando fue destruida la ciudad, habló la ciudad. El texto la verdad es que no está diciendo, lo usamos y es una metáfora linda, es un poema lindo. Decir que mientras nosotros estemos predicando, las piedras no van a hablar. Pero la verdad es que las piedras de la historia hablan junto con nosotros. Hablamos nosotros y hablan ellas también. Lo que está diciendo Jesús ahí es eso. Si no hablan estos, igual las piedras seguirán hablando. No es que si unos hablan, los otros no hablan. La humanidad entera, la historia dice a gritos, al ser humano, que hay alguien que defiende su iglesia, que ama a los seres humanos y que ofrece salvación. Así que, hermanos míos, sí, recibámosle y experimentémosle como el rey vencedor, que nos defiende en toda circunstancia difícil. Insisto, en medio de enfermedades, persecuciones, pandemias, fracasos, contingencias, etc., aprendamos a esperar en Él. Él sabe lo que hace y está pendiente de nosotros. Recibámosle y experimentémosle como el rey vencedor que nos defiende. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!